¿Qué es lo que se puede hacer con la posibilidad de comenzar a trabajar en un proceso de certificación de la agricultura y desgrabación de impuestos? Estamos trabajando entre la APRESID y la API, la Administración Provincial de Impuestos, está en particular el administrador general Sergio Beccani, de rebajar ingresos brutos a todos aquellos insumos que tengan que ver con agricultura sustentable. Porque creemos que por otro lado la mayor distribución de esos insumos va a generar mayor cantidad de ventas, entonces el Estado es desde el punto de vista fiscal neutro, pero promovemos que haya agricultura sustentable y no que se sigan utilizando aquellos elementos que perjudican al medio ambiente. Don Fati, hay un proyecto de ley en el Congreso de la Nación a nivel nacional en este mismo sentido, que todavía está tratándose en las comisiones. ¿Esto cómo articularía con lo provincial? No, lo desconozco en lo nacional, pero nosotros los ingresos brutos son impuestos provinciales, que es lo que vamos a abordar. ¿Podría ser que se sume a los beneficios que está planteando la Nación? Bueno, bienvenido sea si la Nación tiene en el mismo sentido propuestas para rebajar impuestos, para, vuelvo a reiterar, la agricultura sustentable. Específicamente, ¿qué tipo de impacto impositivo evalúan ustedes puede tener esto? Decía usted neutro, pero de todas maneras habrá que evaluar qué insumos van a estar incorporados dentro del sistema, ¿no? Esto es lo que se está realizando juntamente con la Presid. No puedo adelantar hasta no tener el informe final. Desde el punto de vista de la infraestructura, fue un tema que se abordó aquí. ¿Cómo evalúa usted o cómo, en todo caso, usted manifestaba su último discurso aquí en la Presid, queda la provincia en esta materia en cuestión agropecuaria, ¿no? Fluvial, las rutas. Bueno, los acueductos, nada más ni nada menos. Garantizar el agua potable corriente de red para los 3.200.000 santafesinos, la energía. Obviamente las rutas es una deuda que tenemos porque conocemos que no hay rutas, o que hay rutas, mejor dicho, no en muy buen estado. Pero también hemos priorizado la salud de la gente, la construcción de hospitales, 275 escuelas. Digo, todo esto también hace a una Santa Fe mejor. ¿Qué balance hace del aporte a lo agropecuario, a lo industrial? Que usted decía que han establecido una agencia de innovación productiva, que en algunos casos los productores no la estaban aprovechando bien. Pero bueno, usted termina 4 años de mandato con la intención de tener agregado valor en origen, inclusión. ¿Qué puede hacer un balance de eso? Que esto es un proceso, uno no puede pedirle, por eso yo no hacía una crítica, si no ponía la situación, y lo reitero en cada discurso que puedo con productores, o con todo el sector productivo, uno no le puede pedir a un chico de un año que ya esté en primer grado, hay que esperar a los 6 años. Esto también es un proceso donde se irá aprendiendo, pero hay una herramienta que no existe en ningún lugar del país. Esta agencia dispone de muchos millones de pesos para financiar aquellos procesos innovadores, sea cual fuere el ámbito de la producción de la provincia de Santa Fe. El año pasado hemos también comprado instrumental, que son únicos en el país, algunos microscopios, cromatógrafos, materiales para el análisis de dureza de metales, en fin, que fueron los que nos pidieron el sector empresario, que no está en el sector público, le hemos puesto en universidades o en instituciones, porque creemos que tiene que tener un sentido de continuidad. Se presentaron muchísimos proyectos, fueron evaluados 17 por científicos de todo el país, o sea, fue una evaluación realmente objetiva. Términos y temas realmente sorprendentes, porque es muy difícil a veces repetirlos, para un lego como yo, pero recuerdo uno el de la metabolómica, que se está instrumentando ahora en el Hospital Centenario, para estudiar los metabolitos celulares y predecir enfermedades y el tratamiento de enfermedades, pero también más simple de explicarlo, como fue la primera y única cosechadora de algodón autopropulsada que enrolla el algodón en el norte, en el departamento general Obligado, en la Avellaneda, en el medio un montón de procesos enzimáticos y cosas por el estilo. Yo apelo a que cada año haya más dinero, este año va a haber 54 millones, y cada año haya más proyectos presentados. Gobernador, Santa Fe es una de las principales provincias lecheras, y hay un conflicto realmente muy importante, se cierran tambos, hay protestas. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde lo que les corresponde y lo que pueden hacer desde la provincia? Con una enorme preocupación, porque lamentablemente no manejamos la macroeconomía, siempre convocando al diálogo, a sentar a todo el sector de la cadena productiva, o de la cadena de la leche, como otras 23 cadenas. Ahora, yo creo que el gran nudo en esto está en la comercialización. Hay un estudio que realizó un sindicato de la ciudad de Rosario, en donde desde que sale del tambo, los productos lácteos, entre 400 y 800% de fluctuación de los precios, me parece que ahí hay una distorsión enorme que tiene que ser analizada por el Gobierno Nacional y fijar algún tipo de medida al respecto, porque creo que esta por primera vez, hoy se está preocupando el tambero, pero también la industria de la leche, más en un mundo en donde han caído los commodities. Teníamos la leche a 5.000 dólares la tonelada, hoy estamos en 1.900, pero hay que encontrar otras alternativas. Segurador, usted recién hacía un balance en cuanto a infraestructura, pero también en estos días se estuvo trabajando en el presupuesto del año próximo y con algunos cambios en esa materia, ¿no? No, estamos trabajando, como lo hemos hecho todos los años en el Ministerio de Economía, y obviamente cuando tengamos los lineamientos generales, los macro lineamientos, reunirnos también con Miguel Lipschitz a ver si quiere darle alguna impronta particular a una u otra parte del presupuesto. Gracias. Gracias. Gracias.